Voy a leer unos poemas del Príncipe Rojo. Y así me vi, atravesando sin rumbo llanuras y montañas, heridos los pies, desnuda el hambre, en ásperas rocas durmiendo, y huyendo, siempre huyendo, de la manada enloquecida de la sed. Entonces aprendí que la vida bien vale una muerte. Entonces floreció como un conjuro la rosa de la ira entre mis fauces y mis garras de bestia. Cayeron los sueños con la facilidad de las horquillas. Uno, otro. Todos se esparcieron y rodaron por el mármol de la noche como las cuentas de un collar o los huesos de un osario. Polvo fueron y en polvo se convirtieron, pero también en polvo se convertirán los culpables. Anclado en el horizonte, como una palmera que le ha nacido al mar, un barco en llamas que nunca se consume me espera. Me lleva esperando desde siempre. Algún día soltaré el lastre de este dolor tan firme como la tierra donde me hundo. Algún día, quizá alguna noche, sabré descoser los pespuntes de miedo de mi vestido y nadaré desnuda hasta él. El sueño vencido de las algas en la guerra de las mareas guiará mi camino. El sueño rebelde de la tripulación de mi deseo me tenderá la escala para trepar a cubierta. Y era verdad. El príncipe rojo me esperaba al otro lado del foso. Rompió las cadenas que se entrelazaban como una hiedra sombría en el sol de mis trenzas. Desató mi corpiño y pude aspirar el aire cuando el hielo era el único aire de mi pecho. Por fin un hogar, por fin una silla y unas pieles, una ventana para ver desfilar sin estremecerme al blanco ejército del invierno. Gracias por ver el video.